La empresa Escalaps ha alcanzado recientemente la acreditación bajo la norma técnica peruana ISO 15189, lo que refleja su compromiso con la excelencia y la adopción de estándares internacionales. Además, refleja el compromiso de la Cámara de Comercio de la Libertad con la promoción de estándares de calidad, gestión ambiental y seguridad laboral en la región. La acreditación para laboratorios clínicos ya requiere, aparte de esa gestión del proceso de mejora continua, requiere también de que tengas competencias, tu personal tenga competencias técnicas para realizar los exámenes, tus equipos también tengan las competencias y la infraestructura también cumpla con requisitos mínimos para poder asegurar al máximo la calidad de un resultado. En línea con esta visión, el gremio empresarial lleva a cabo capacitaciones especializadas para elevar el nivel de conocimiento en las organizaciones. Promueve proyectos de innovación como MIPIME Innovadora, que contribuyen a la creación de una cultura empresarial orientada hacia la calidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad laboral. Desde la Cámara se busca motivar a otras empresas a implementar estas buenas prácticas para mejorar el sistema de calidad en sus organizaciones. Ser parte de la Cámara para nosotros es un prestigio y a la vez también es un motivador a siempre tener mejores servicios. Acá hay importantes empresarios y tratamos de alguna manera cumplir con las exigencias de ellos. Los empresarios de acá de la región buscan siempre tener servicios de mayor calidad. Se espera que más empresas se sumen a elevar los estándares empresariales que les permitirá contribuir al desarrollo de la región. Mejorar la competitividad y fortalecer la confianza con sus clientes. Para continuar promoviendo la adopción de estándares en las organizaciones, el gremio empresarial próximamente realizará el tercer foro de calidad, para reconocer a las empresas que cumplen con estas buenas prácticas empresariales. Música 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 Amén.